Hola mi gente preciosa, como están? Espero que se encuentren super bien y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, el día de ahora miren, estoy aquí con una amiga, pues el día de ahora miren, nos va a enseñar a hacer quesito fresco Ya que muchas personas quizás tenemos la curiosidad, como se hace el queso fresco, como se hace el queso fresco Ustedes saben que el queso fresco la mayoría de personas lo hacemos aquí en el campo Por eso decimos que la vida del campo es una vida tan hermosa, tan feliz Porque aquí sembramos frijoles, aquí sembramos milpas, aquí sembramos lo que nosotros queramos Y pues hacemos el queso fresco, crema y todo eso, así que acompáñenme Bueno miren, aquí estoy con mi amiga Tina, bueno yo la conozco como Tina, pero ¿cuál es su nombre perfectamente? Me llamo Cristina Mareña Cristina, miren Estamos mostrando la lechita, aquí tenemos la lechita Ahí está Y la vamos a colar y vamos a ocupar pastillas de cuasco Ahí está Vamos a ocupar una manta Ella es mi vendedora de queso fresco porque viene y pasa aquí en la casa vendiendo queso y aquí le compro Entonces ella sabe que yo grabo videos y me dice, mi amiga me dice, yo quiero mostrarle a la gente Me dice, como hacer el queso fresco, démosle con todo Ahorita vamos a mostrarles la lechita, aquí está, ahí viene la lechita, miren aquí vienen 15 botellas Ahorita la vamos a colar Ahí está Y aquí tenemos el guacal, ¿verdad? Toma Aquí Espérenme Espérenme Ahí está, miren Y la estamos colando para que este queso quede bien rico sin basura y sin nada Así es, ustedes saben que la leche siempre trae como basurita, ¿verdad? Sí, así es Le cae basurita, entonces miren, se cola así, miren Y aquí queda, miren la basurita, miren, ustedes pueden ver ahí Si nosotros no la colamos, pues miren lo que se lleva la leche Lleva un montón de basurita, miren Ahorita vamos a echarle el cuajo Ahí está, ya que ya está colada la lechita, miren Le vamos a echar el cuajito, miren Ahí está ¿Y de cuajo cuánto le echamos, niatina? La mitad La mitad de cuajo Ah, ok O sea, si hace 30 botellas le echa lo mismo en mitad o le echa la entera Si son 30 botellas tengo que echarle una entera Ah, ok Una pastilla entera Por 15 son la mitad Sí Ahí está Por 15 es la mitad La mitad de De la pastilla de cuajo La mitad de la pastilla de cuajo Entonces aquí la estamos destripando para que agarre bien el cuajo Ahí está, miren Y ahí le vamos a agregar la sal Ah, ¿qué pasa si le echamos muchísimo pastilla de cuajo? Ah, se nos hace bien abulado Y no sirve el queso ¿Se corta? Sí, se hace muy feo, se hace como cuerudo Ah Se hace como chilloso A cambio, si uno le echa lo normal Sale el queso bien rico Y el requesón sale más rico todavía Sí, ah, porque sale requesón de esta misma leche Ah, sí, después el Se cuese Y de esta misma leche sale requesón Ahí está Ahorita vamos a ir a Echarle cuajito Ahí está, miren Con la misma lechita esa la revolvemos ahí Sí Con la misma lechita Ahí está, miren No, vamos a ir a otra lecha Vamos a ir a la misma Ahí está Esto se hace así Eso No, yo la verdad yo he probado los quesos de la Niatina Y los quesos de la Niatina me encantan a mí Y pues la verdad los hace muy deliciosos los quesos Por eso me gusta comprarle a ella ¿Cuánto tiempo tiene de dedicarse a hacer quesos Niatina? Ah, ya tengo más de 50 años ya 50 años O sea que toda su vida ha sido dedicarse a hacer quesos Sí, es que mis padres Mi madre pues Este fue el trabajo de ella Ella me enseñó a hacer el quesito No pasarlo de cuajo No hacer lo normal ¿A su mamá le dejó la herencia? Sí, mi mamá me dejó esta herencia Y entonces yo la sigo Oh, qué bien Ya a tiempo, desde la edad de 12 años Pues yo vengo elaborando lo que es la leche Gracias a Dios Hasta la vez pues a la gente le gusta mi queso Sí, pues porque se lo compran en las tiendas también Sí, yo no descremo A mí me gusta que mi gente tenga pues Que quede bien con placer Eso Que no quede pues así Que digan que no sirve mi queso Todas las personas le dicen a ustedes Niatina nos encanta su queso Sí, me hablan por teléfono A veces pues Yo no les escucho Me dicen dan de su teléfono Porque queremos queso Nada menos ayer Una señora me hablaba Que quería llevar queso para el extranjero Y no estaba hablando Y de casualidad pasé con de ella Y me los compró todo Sí Bueno, miren Si alguien ahí, verdad Quiere quesito fresco De Niatina pues Ahí les va a dejar el número de teléfono ¿Qué número es el suyo, Niatina? 72 08 05 16 Ahí está Mira ahí está el número de ella Porque alguien quiere quesito Ahí estamos a la orden Ahí está Y sabrosos los quesitos Yo se los puedo recomendar Gente Después que echamos la pastilla de cuajo Tenemos que batirlo más Para que el cuajo más rápido Porque si no No cuaja tan rápido Para que se disuelva bien Este, la pastilla de cuajo Sí, para que entreduquen toda la leche Y se pueda cuajar más rápido Ahí está, miren Porque si no la batimos Verdad queda como por encima La pastilla Y no hace una mezcla Bien completa Bueno Niatina Después de que le echamos la pastilla de cuajo ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí? Como unos 45 minutos 45 minutos para que esté Para que cuaje Para que cuaje Ok Y la tapamos Ok, miren Vamos a dar unos 45 minutos Dije Niatina Y la vamos a tapar Mira, vamos a tapar ahí Porque también por las moscavas Vamos a tapar Porque las moscavas Andan muy tremendas Ahí está Y aquí tenemos la gradilla Esta es de $2.50 Y tengo otra más grande Que vale $3.50 Ajá, $3.50 Sí, hay de $2.50 Y de $3.50 Esta gradilla Cuando sale a vender queso La da $2.50 La más pequeña Esta es más pequeña Porque hay gente Que quiere quesos pequeños Sí, sí Entonces Y el gusto al cliente Sí, el gusto al cliente Ya le digo Hago de $2.50 Y de $3.50 Cabal Pero hay gente Que le gusta más el grande Sí, así es De $3.50 Ah, sí Buena gente Así es mi linda gente Aquí estamos Cuando nos necesiten Ahí está A la orden Sí, a la orden Mucho, mucho más tarde Como pueden ver Ya pasaron 45 minutos Ahora la vamos a destapar Y vamos a quebrar La cuajada Miren cómo quedó Después de 45 minutos Sí, quedó bien Ahí está, miren Bien buena Aquí lo estamos quebrando El quesito Así, miren Para sacar La cuajadita Y así es como queda Y así es como queda Miren Después de 45 minutos Se mira como Ya bien durito Ya queda así Después venimos Y lo asentamos Ahí está Ahorita Vamos a asentarlo ¿Qué es asentar? Es para que la cuajada Es para que la cuajada se haga De un solo asentadita Para ponerle la manta Porque antes no se fue Es como hacer un solo puño Como hacer un solo puño Se va juntando poco a poquito Vamos a hacer un puñito Ya después Ya después Ya se puede echar a la manta Con el colador Y ya se puede amasar Ahí está Se le echa sal Y ya sale el quesito Miren ¿Cómo está? Y así es como queda Así de bien Así es como queda Para agarrarlo con el colador Vamos ahora Ahí solo el suero queda Ahí está Solo el suero Vamos a agarrar La mantada Para escurrirla Con el colador Vamos a utilizar El colador Aquí vamos Pesa eso Sí, pesa Vamos Usamos el colador A modo que solo el queso saque Solo el queso A dejar solo el suero Ahí en el guacal Ahí va a quedar Ahí está Ahorita vamos a esto Venimos Le hacemos este proceso Ahí está Miren Qué calidad va Miatina Calidad Gracias a Dios Ahí lo dejamos bien exprimido Sí Yo le doy la inteligencia A las personas Ahí está Para que puedan hacer Ese quesito Y en rica No es muy difícil De hacerlo No, no es tan difícil Quiere dedicación Así Y paciencia Y paciencia Que usted Pues espere los 45 minutos Para que le cuaje Esperar Eso todo Hay que tener paciencia Porque si usted No tiene paciencia Nada le sale bien Así es Sí Que unas personas Rápido Lo escurren Ahí ya estuvo Sí No tiene paciencia El que no tiene paciencia Todo le sale mal A medio lo deja Pero si confía en Dios Y dice en el nombre de Dios Voy a hacer esto Así es ¿Qué hace? Todo le sale bien Ahí está Yo le di En el nombre de Dios Ahí está Miren Venimos Echamos la salita Y lo vamos a echar aquí Ok Miren Vamos a echar la salita Ahí va la salita Primero echamos la sal Después el queso Sí Después va la mantada de queso Ahí está Miren Uy Hombre Delicia Miren Qué rico Que se ve Ahí ve el queso Y aquí ya no hay De eso Ya no hay Bien Falta que cubrir todavía Falta Ahí está Miren Esta es una parte Esta es una parte Como está Ah hombre Ahí está Miren Hombre Estos quesitos Quedan delicia Si Si usted quiere hacerlas también con jalapeño Y sale chile también se puede hacer Sí Se puede Con jalapeño Con loroco Como quiera Y ahí se le echa loroco Cuando lo hace loroco Ahí es jalapeño Sí Ah Ahí se muele en la piedra Ya con su loroco Oh Y su chilito Algo está al frente Ahí está Yo me metí Igual Nosotros lo estamos haciendo en el guacalito Aquí porque No tenemos una piedra de moler Como ocupan Algunas personas Sí Piedra de moler O en batallitas Se puede hacer una batallita de palo Se puede hacer una piedra de moler Pero menos en otras partes Está muy importante Hay que tener higiene Y todo Rico el quesito Ahí está rico el quesito Mira ¿Sabes? Ahí ya está bien escurridito Amigatina Sí Está bien rico Mira Lo hacemos así Vamos con la otra mantada Ahí está Vamos a hacer la otra mantada La otra mantada Ahí está Poco a poquito Vamos a hacer el mismo procedimiento Miren Agarramos con un colador Que ahí lo tenemos Sí Y echamos a la manta Miren A la manta todo Ahí está Ahí está Lo echamos al colador Que no se quiere ir Está rebelde Está rebelde No quiere Después miren Lo echamos en la manta Miren A manera que no se nos caiga En el suero Porque el suero Lo vamos a ocupar Porque el suero Lo vamos a ocupar Y como no quiere Con el colador Le vamos a echar con la manita Así es Bani atina Que algunas personas Solo con el colador Lo exprimen así Pero es más fácil En manta Pero es mejor con manta Porque con manta Abunda Y así nomás no abunda Ahí está Porque se le cae Todo de las manos Sí A cambio así Y ahí está Bien escurridita Miren Bien escurrido Lo echamos Otra vez aquí Que delicia Ahorita vamos a engradillar El queso Ya que ya lo amasamos Bien el queso Sí Ya está bien amasadito Ahí está Miren Aquí está Miren También Así Yo marqueta Le llamaba esto Pero Algunos le dicen Gradillas Otros marqueta Sí Esta es Gradillas Ricos El queso Miren Este es el primer queso Este es el primero Que va El de la fe El de la fe Este es el de la fe Ahí está Que puede Donde quiera puede Sí hombre La inteligencia Lo mejor que puede existir Si uno tiene inteligencia Sí Sale adelante Nia Tinta Sale adelante Como usted Mire que usted hace sus quesitos Sí De esto la vivo yo Gracias a Dios Y sigo adelante Los caminos del señor Y mis dentes Que él me las vendió Sí La verdad es que rápido los venden los quesitos Sí Ligeros No tardan mucho Ahí está Miren Qué bonito Aquí va el otro ¿Ves? Guau Galanes No chiquitos No hombre Ahí está Miren Ahí tenemos ya Cuatro quesitos Que nos salieron Todavía hay más ahí Niña Tinta Sí Cómo no Esperas poquitos Caballos Cuatro Y un poquito Qué calidad la verdad Y pues ya vieron el procedimiento Que hicimos Y vamos a sacar El último poquito Esta es la ganancia 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 Que le queda uno de vendedor Sí Es un poquito No es mucho Pero Es que va Niña Tinta Que hoy Está todo caro La leche Toda la leche Está cara No queda mucha cuenta Ahora ya No, no queda cuenta Pero uno lo hace Hay que trabajar Así es Gente trabajadora Que es a poquito Que quede A poquito Pero no se ríe Así es No, pero yo me acuerdo Que antes La botella de leche Valía 35 centavos 35 centavos Sí Y hoy está Más subida El precio Y hoy está A 60 centavos Sí Y yo compro leche Pura A mí me gusta Vender las cosas Bien Eso es lo bueno Que quieren bien ricas Les digo Por eso Ahí Cuatro quesitos Salen de 15 botellas Así que Cuatro quesitos Póngale que las ganancias Son bien poquitas Es poquito No, no son muchas La gente dice No, pero es que la julana Lo da caro Sí No lo doy caro Porque yo Vendo la merecencia De queso Póngale A $2.50 A $2.50 Son $10 ¿Y cuánto doy por la leche? $9 Mi ganancia es el suero que se va a cocer Y el requesón Y sale el requesón del suero que se va a cocer Así es Sí Ahorita les vamos a mostrar hacer también el requesón Ya vieron como se hacen los quesitos Miren Así que Así se hacen los quesitos Ahorita vamos a enseñarles a hacer los requesones Como ya les mostramos como hacer el quesito fresco Ahora les vamos a mostrar Como hacer el requesón del suero que nos sobró del queso fresco Ahorita les vamos a enseñar como hacerlo Ahí está Miren Ahí está el suero Aquí está el suero Se le va a echar salita para que tenga una sal muerta Tenga, creo que el suero lo tiene porque me la he gastado Sí Le vamos a echar salita Ahí está Para que salga más espesito el requesón Ahorita vamos a poner la olla a fuego Ahorita vamos a colar el suero para hacer el requesón Ahora que ya pusimos el suero al fuego Lo vamos a dejar que se cocine pero que no se vaya a herver Si no que quede en botoncito todo para que así queda bien rico Si se sirve niña tina ¿Qué pasa? No, queda bueno pero no igual como así Como que quede así tierno todo en botoncito Así es, así queda tierno se siente como dulce Como dulce tierno como que fuera crema ¿Está bien? Así es Como podemos ver mi linda gente aquí el requesón ya estuvo Dulce tierno salga el requesón Ya aquí ya está Ahorita lo vamos a bajar ya miren porque aquí ya dio el punto para hacer el requesón Lo vamos a hacer ahí que se enfríe miren porque está caliente Como pueden ver mi linda gente ahorita vamos a sacar el requesón Lo vamos a colar porque aquí va a quedar el mero requesón Sabroso niña Delicioso Ahí está Aquí estamos colando el requesón Y este requesón queda rico, dulce Bien delicioso Si con unos frijoles ahí a la par les digo que riquísimo No alcanza Si hombre Bien delicioso y un chilito por ahí No hombre que más le pide a la vida Si, aquí va la esencia del suero pura Ahí está Requesón delicioso, tierno, bueno Tira un aroma bien rica Si, el suero El suero O sea que niña tinita solo se cuece nomás el suero Se deja que no hierva mucho Si Si solo queda así en botoncito Ajá Y después se cuela bien aquí de manera que ya no le quede suero Si Y ahí está el requesón ya Ahí está ya Ah miren ahí está Mira ahí está Rico, sabrosa Delicioso Este ya no se ocupa ya va No ya no Este se bota ya Ese suero se bota Algunas personas que tienen cerdos ahí le dan esto Sí, a ellos Ajá Ellos lo ocupan Ellos lo ocupan Los que tienen cerdos Le dan para Para que engorden más Para que engorden Le pongan más chocos Ahí está Bueno miren ahí lo dejamos guindado ya que se escurra bien miren Lo guindamos en algo y cuando ya no caiga ni una gotita Es porque ya estuvo nuestro rico requesón Así que gente ya le mostramos todo el procedimiento Y pues ahí si le gustó el video denle like ahí Y pues gracias a Nia Tinita también que me vino a ayudar a hacer este video Se lo agradezco mucho Nia Tinita Está bien ahí estamos para servirle Que Dios la bendiga Primero Dios ahí la sigan bien en otros videos más adelante Primero Dios Así es Que esos lindos suscriptores Miren ahí Ahí está Y así que gente aquí con Nia Tinita nos vamos a ir despidiendo de ustedes Gracias por admirar el video hasta el final Dios los bendiga Gracias por el lindo apoyo que siempre nos brindan Y nos vemos hasta la próxima